Llegar hombres de piel pálida Cuenta una leyenda que hacia el año 1540, al sur de Antioquia la Grande, llega a la expedición del capitán Jorge Robledo Ortiz, enfrentando sin piedad al cacique Pipintá y sus hombres, quien luego de lucha desigual durante 40 lunas, cae derrotado, huyendo con su familia, no sin antes esconder todas sus riquezas y dejando como guardianes de su valioso tesoro a las criaturas míticas del bosque, increpándoles que sólo el descendiente que cumpliese su deseo, proteger la naturaleza, se le indicara el lugar del tesoro. Ese descendiente es Joaquín, cuya historia ahora comienza. ¡Suscríbete al canal! ¿Oíste, apá? ¿Cuánto es que falta para llegar, pues? Mira estas alpargatas como están desgastadas de tanto caminar. ¿Oíste, amá? Decirle pues a mi papá que me conteste, me tira acá como un boda hablando solo. Mira, mira, mira estas alpargatas. ¡Ay, Joaquincito! ¿Cuántas veces te tengo que decir que tenemos que llegar hasta allá, hasta el parallón de la Pintada? Mira, ahí es donde está el tesoro del cacique Pipintada y no se te vaya a olvidar cómo son las quinta generación, el elegido. Vea, mi hijo, ¿usted está viendo todo ese valle que hay allá? O sea, ese valle que está allá es el valle de Cartama. Y el otro que está allá se llama el parallón de la Pintada. Allá es donde usted tiene que llegar. ¡Hasta allá hay que llegar! ¡Hasta allá también! Usted está viendo todo lo que está allá. Todo lo suyo. ¿Oíste, amá? ¡Ay, qué Joaquincito! ¡Mira, sé que lo tan barraco! ¡Vos sí me deberías dejar ir a la casa un ratito! ¡Mira este calor! ¡Mira estos alpargatas! ¡Ay, Joaquincito! ¡Vos siempre con esos embelecos de quererte ir para la cascada! ¡Vos sabes cómo es de peligroso ir por allá! ¿Cuál peligroso, amá? ¡Esos son los cuentos de la gente! ¡Mira, mira! ¡Mira estos alpargatas que ya están gastadas! ¡Déjame ir! ¡Por favor, amá! ¡Ay, Joaquincito! ¡Yo te dejo ir! ¡Pero hazme el favor! ¡Te echas la monedita de esas que dejaron el taita! ¡Para que te la metas allá en las... en las... en las... en esas alpargatas! ¡Te las pones ahí para que los duendes no te vayan a embolatar! ¡Acordate pues! ¡Y te venís antes de que la noche te coja! ¡Porque vos sabes cómo es el cuento de peligroso aquí con todos los espantos que nos aparecen y nos desaparecen! ¡Oye, sí, amá! ¡Ah! ¡Vos sí sos... vos sí sos así regañona! ¡Eh! ¡Vos sí sos menos siriri! ¡Ah, andate! ¡Andate mejor rapidito! ¡Andate mejor rapidito! ¡Yo me volví! ¡Y te venís rápido! ¡Y te venís rápido! ¡Y te venís rápido! ¡Y te venís rápido! ¡Quita la trampa! ¡Eh! ¡Ay, María, este muchacho aquí no sirve ni para pedir y molestar! ¿Dónde estará esa berraca cascada? ¿Qué es que no la encuentro acá en este bosque? Este calor material es un buen chapuzón de la cascada. ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Ese no es Joaquín! ¿Cuál Joaquín? ¡Ese es la quinta generación! ¿Cuál de la quinta generación? ¡Ese no es el que tenemos que cuidar! ¡Eh! ¡Pues, pero para dónde irá! ¡Yo creo que va para la cascada! ¡Pero no lo podemos dejar llegar allá! ¡Ay, sí, entonces qué le hacemos! ¡Cometámoslo en sapos! ¡No! ¡Cometámoslo en maripodas! ¡Pues, pues, ya sé! ¡Tiremos las pepas y semillas mágicas! ¡Ay, pues! ¡Lárgate para la caja! ¡Váyase para la caja! ¡Para 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 la caja! ¡No llegarán nunca a la cascada! ¡No, yo solo quiero la caja! ¡Vete por ahí tu mamá! ¡Váyase, Joaquín! ¡No! ¡No es como no es mi nombre! ¡Los amados se les interesan! ¡Y este mañana es todo mío! ¡Y vuelvanse! ¡Y vuelvanse! ¡Váyase para donde es la mamá! ¡No entiendes! ¡No! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Váyase de acá! ¡Miraya se está yendo! ¡Seguramente se va a ayudar! ¡Mamá! ¡Me pegaron los duendes! ¡Bah, buh, buh! ¡Y! ¡Oye! ¡Oye! ¡La madre naturaleza nos va a recompensar muy bien! ¡Sí! ¡P ¡Aaah! 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 ¡Viva! ¡Aaah! ah lo que ah 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 maria purosima ah 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 ¡Ahhh! ¡Joquito! ¡Apúrate! ¡La chodora! ¡La chodora! ¡La chodora! ¡La chodora! ¡Vení! 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 ¡Apúrate! ¡Alarga! ¡Sí! ¡Vení aquí! ¡Hasta dejar la ropa botada! ¡La chodora! ¡Vení! ¡Vení! ¡Yo te dije que esto por aquí era muy peligroso! ¡Vení! 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 ¡Vení cuidado! ¡Vení cuidado ahí! ¡Apúrate pues! ¡Apúrate! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale! Joaquín se convirtió en hombre especial. El destello de sus ojos solo reflejaba lo que su familia le enseñó desde niño. El trabajo honesto, la lucha por el diario vivir. Y como buen paisa, también fue educado en el difícil arte del manejo del machete. Siendo sus mejores maestros, su tío Tulio y su padre Jesús. ¡Vení! 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 ¿Cómo que ha pelado? Por ahí andan diciendo en el pueblo que tienes mucho dinero. ¡Vos sabes que yo no tengo plata! ¡Ay! ¡Pero así dejo asco! ¡Ah! ¡Tómate los traquitos! ¡No mujer! ¡Mi Dios te pague! ¡Sí! ¡Pero no tengo plata en este momento! ¡No te corto la cara con una cuchilla con marujita mío se va a ir! ¡Qué más hombre guaquí! ¡Qué más, Ramón! ¡Eh! ¡Qué más marujita! ¡Ay! ¡Qué más! Estás de homen, Ramón. ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Pero antes! ¡Pero antes le vas a quitar el puesto! ¡Vos como que tienes una guaca por ahí! ¡Oh! ¿Cuál guaca hermano? ¿Vos sabes que yo no tengo ninguna guaca? ¡Ah! ¡Contame hombre! ¡Esa es una galludo! ¡Contá! ¡Contá y colaborarme! ¡Es que necesito plata! ¡No no! ¿Cómo así que guaca? ¿Qué me estás queriendo decir hermano? ¡Ya voy mi amor! ¡Cáles cuantos lisitos! Oye, estoy llamando por mi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes ganas de aprender las paradas del machete. El problema es que yo me las enseño. No, mi hijo, yo mañana le enseño unas paraditas a mañana. ¿De verdad? Mañana me enjalman los animalitos. Y cuando amanezca, me busque, yo le enseño... ¡Apá, dale, pues! No, mi hijo, yo le voy a enseñar su primera casa. Va a enseñar la parada del palom. ¿De a qué? Parada del palom. Bueno, pues, cuidado, que solamente se lo va a repetir una vez. Se va a parar así y se lo va a poner aquí en el pecho. Todo el que se hace es que le bota la cabeza. Esa es la primera guardia. Hombre, míreme como estoy yo. Póngame cuidado, hombre. Vea, así. Parece así. Se hace de ladito. Vaya por el polcho, ve. Prestar el polcho, mira, muchacho. Yo le explico cómo le pone eso. El polcho es para que se proteja el brazo. Estas son las 33 paradas. Póngale, pues, cuidado. ¿Sí? Entonces, te paras así de ladito y lo tenés aquí atrás. ¿Sí? Entonces, vas a hacer el primer movimiento y vas a hacer esto de ahí. ¿Sí ves? Y después vas a pasar aquí. Esta llama la parada del sapo. Aquí, aquí. Bájese, bien, hombre. Bájese. Ahí y se pone ahí. ¿Sí? Tira el brazo, tira el brazo. Entonces. A ver, pues, cuidado. Abajo, pues. Entonces, aquí es para que le ataque. Uno, dos y tres. Alta. Eso. Esa es. Muy bien. Eso es. Siapa, que yo soy un perra, que yo nací para esto. ¿Cómo lo ves, hombre? No me engallo. Tienes puela, eh, muchacho. No me engallo. Muchacho, juicioso. Bueno, vale. Su apoyo. Ojalá esté enoj ola. Picardo. Vení fue, vení fue. ¡Ahí andase, eh! ¡Vení fue! Ay, ya lo mataron. ¡Malazón! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Otra vez! ¡Me mato! ¡Los mataron! ¡Hcuezos, no! ¡Hueces! ¡Hueces! ¡Hueces, no! ¡Hueces, no! ¡Hueces, no! ¡Lo mataron! ¡Me mataron! ¡Lo mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡No! ¡Cuaco, Cuaco, despertaste pues! Guaco, mira que me tengo que ir a atender los clientes Guaco, mira que ya se te bajó la fiebre Guaco, despertate La cascada Guaco, guaco Una guaca Guaco, mira que me tengo que ir a atender los clientes Despertate Guaco Guaco Oiste Maruja, al fin son todos ustedes tacaños Nada Ramón, dice que está hablando de la quinta generación De ti junto a Taita Ah, está diciendo algo de la cascada también Que el loro y que el cacique pero no dice nada más Ah, pero eso es muy buena señal Mañana mismo y tico bien, nada menos vamos para esa cascada Pues para el que encontramos por allá Sí, pues nada más es que me avisen y vamos a esa tal cascada Vean pues a estos Entonces hago yo la peor parte Cuidando a este cacique junto Y ustedes se van a ir por el loro Vean pues Oíste es Pacho Pues que sos mi marido ¿Por qué me vas a dejar aquí? Ah, no, yo a este mañana mismito Lo voy a llevar donde la prima Clotilde Que ella es familia de él Que lo cuide ella Bueno pues Marujita, pero nos vamos en la mañana para que no nos juega la noche, ¿de acuerdo? Sí, esto, esto Bueno, vamos Bueno pues Con el pasar de los años, los recuerdos iban y venían Pero lo que nunca olvidarían La vida era sus largas caminatas al borde de la montaña Y él solo fue para ellos Ay mi, mira ya como estamos de bien Y solo nos quedamos con ese muchacho Mira que se te apagó ese tabaco Ya te sacó el desquero Que ese muchacho no te di cuenta donde le esconde Vos sabía que yo a vos siempre te quería Quítate ese sombrero viejo Vos sabés que lo que más me enamoró fue la cabeza tuya toda despechada Y entonces que vamos a hacer Y es que en adelante No sé a quien le va a quedar yo a gusto ¿Qué será él? Ese niño Deja año Deja de lo que yo me besito aquí Deja de lo que yo me besito aquí Oíste y el ternero ya es Este es del río Porque no te importa No sé por qué pudo haber llegado. ¿Sabes por qué? Porque lo vamos a poder. ¡Papá! ¡Mamá! 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 ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Me asustaron, mamá! ¡Este ya empezó! ¡Mamá! 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 ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Mamá! ¿Me asustaron? ¿Cómo así que lo asustaron? ¡Contáles qué le pasó a mi hijo! Qué le pasó a mi hombre. No. 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 Esa que lo asustó a ver hombres. Más bien, vea. Póngame cuidado, Joaquín. Mija. Más bien, concéntrese. Todo se tiene que entrar al bosque. Y entrar a todos esos, ¿cómo le llaman? Esos guardianes que le dicen. Eso, los cuidanderos del bosque. Eso, le dicen mitos y leyendas. Aquí en Antioquia, todo el mundo los conoce. Y vos más de una vez, Joaquito, te he dicho que vos tenés que saber de ellos y protegerte de ellos. Y te lo he enseñado muchas veces, acordate que vos sos la quinta de generaciones, vos sos el elegido. ¿Y eso por qué, mamá? Siempre he dicho sin verlele a mí repitiéndome las cosas. Más bien, vea, mijo, vamos a hacer una cosa. Usted sabe que en estos momentos usted tiene que estar muy bien protegido, las contras esas para lo del cacique pitintá. Mija, explíquela más bien usted, lo que yo estoy muy cansada ya. ¿Cuántas veces te he dicho, Joaquito, que tenés que ponerte dentro de una ceja y la otra? La idea es que te tenés que proteger. Mira, aquí mismo tengo las yerbitas, de esas que me dio la abuela Taita para que te protejas de ellos. Quítate el sombrero. ¿Me vas a quitarlo? Sí, claro, vea, aquí vas a meter la ramita de ruda. Mira, eso es para que cuando te metas en el bosque no se te embolaten las ideas. Y las florecitas de siempre viva siempre las vas a llevar en el bolsillo. ¿Para qué? Para cuando estés a la orilla de los ríos el espíritu del agua. No te haga meter allá y te ahogue. ¿Cuántas veces mi hijo te ha dicho lo mismo? Que te tenés que proteger, que vos sos nuestro único tesoro. Yo te quita, general, mi hijo. ¡Juaco! ¡Juaco! Vení pues, ya que podés comer te traje un agua dulce y unos pancitos. ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Levántate pues que tenés que salir con toda la mulada! Mira, te traje unos pancitos fresquitos y un agua dulce. Ya esté para qué. Hacele pues que ya... ¡Ve! Ya he desenjarmado la última mula y vos no has probado nada. Eh, a ver, María, vos si no que... vos no pareces de aquí. ¿Cómo así de esa gritamenta pues a ver? ¿Cómo que yo no soy de por aquí? ¡Claro que yo soy de por aquí! Yo soy criado de la vereda de Rayón, de todos fuimos berracos. ¡Ay, Dios mío! Ya vas a empezar otra vez con esa historia. De Jalson Sonete, hombre, móvete más bien. Con todas esas historias pareces atolondrado. ¿Cuál atolondrado? Usted sabe que yo todas las historias de mis abuelos y taitas, entre guaros y espantos, yo siempre las recuerdo. Y eso no lo recuerda a ningún bobo. ¡Ay, espérate! No empeces con esas historias raras que vos sabes que eso a mí sí me da mucho miedo. Eso me ponía rosuda. ¡Movete más bien! ¡Movete más bien! A ver, permiso pues que yo más bien me voy. ¡Ah! ¡Movete! ¡Es imbelega con usted! ¡Oíste, Juan! ¡Juan, saca pues las mulas que Joaquín se tiene que ir! ¡Hacele rápido, pues! ¡Hostia, muchacho! ¡Toma, madre, ponemos de pañuelos y encontramos otra vez a Joaquín! ¡Pero malo, pues! ¡Movete más bien! ¡Ay, pero vamos! ¡Ya! ¡Mucho cuidado por donde te pide! ¡Achel, achel! ¡Qué hago con la munchusito por ahí! ¡Hacho! 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 ¡Ventimos a Joaquín! ¡Vos ves algún rastro ahí! ¡Hacho! ¡Se protege algún rastro de Joaquín! ¡No, mío, yo no veo a eso! ¡Hacele! ¡Hacele, barulga! ¡Hacele, barulga! ¡Hacele, carle, carle! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Dios mío! ¡Hacele, carla, rastro! ¡Muchacho! ¡Hay que heredas de su corazón! ¡Shh, shh, shh, shh! ¡Shh! ¡No, no, no, no! ¡Seguimos! ¡Seguí, Ramón! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Apúrala, apúrala! ¡No, no, tú ya estamos perdidos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no encontramos la rincha, Joaquín! ¿Oíste, Joaquín? ¿Y cómo sigue esa herida? ¡Ay, lo más de bien, primita Clotilde! ¡Mira, ya se está cerrando! ¡Ay, no jodas! ¿Oíste? ¿Y cómo te sanaste eso? ¿Qué te echaste? ¡Ah, no! Yo fui donde la vecina de la finquita allá que ya me regaló un mejor de lo más de bueno. No me jodas, ¿y qué fue lo que te echó, pues? Sí, me dio unas cositas con huevo y unas hierbitas por ahí y ya que me juntara todas las noches lo más de bueno hice. ¡Ay, pero, Beni, no jodas! ¿Esa no es la vecina que dicen que es como bruja? Usted también está creyendo en esas hablaburías de la gente. ¡Ay, no, sí, es verdad! ¡Ay, pero, oíste! Lo tenés por acá como muy rojo, como muy hinchado. ¡Ay, primita! Usted sabe que yo no soy capaz de quedarme quieto. ¡Ah, eso sí es verdad! ¡Ay, oíste, y, Beni! Entonces, ¿cómo haces para afeitarte con eso ahí? ¡Ay, lo más de chistoso, primita! Ve, yo cojo el machete y entonces ve estos derracos que están haciendo por acá, ¿o? ¡Están escondiendo! ¡Ay, su hermano! ¿Lo viste? ¿Y ustedes qué están haciendo por acá? ¡Si nos hubiéramos contando la historia! ¡Ay, su hermano! ¿Historia? ¿Cómo que historia? A ver, vení, sentémonos allá para que me cuenten todo cómo es que... ¡Ay, no, vamos a encaminar a la cloto! Sí, vení, sentémonos acá a hablar con estos a ver qué es lo que pasa. ¡Ay, su merced! ¿Qué le contaron? ¡Ay, sí las contaron! Oiga, muchachos, ¿y ustedes por qué vienen por acá? Así se atreven a darme la cara después de lo que pasó. Vean cómo me dejaron la cara. ¡Ay, Joaquín, Joaquín! ¡No te pongas a pelear! ¡Mira que eso fueron cosas de trago! ¿Estaban borrachos o no? ¡Estaban borrachos! Además, eso ya pasó hace muchos días. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó, pues? Pues... es que estamos por allá en el bosque. Pero es que no, no encontramos nada. ¿Cómo que no encontraron nada? ¿Cómo así? A ver, ¿qué estaban haciendo ustedes realmente? ¿Ah? Oigan, ustedes se pusieron a creer en esas habladorías del pueblo y es que la guaca del cacique Pipintá. Oigan, no, muchachos. Así no se puede, pues. ¡No jodas! ¡Ah, no! Es que creyendo esas bobas parecen niños chiquitos ustedes. Sí, ¿usted también? No, 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 no. Tú así no se puede. Sinceramente. Usted, Clotilde. Entonces, ¿qué? No, contame vos. Heriberto, ¿qué estaban haciendo por allá? Pues... Este... Hombre, a ver, ¿cómo te digo? A ver, fuimos isque a buscar unos, no sé, oro, cositas como para salir de esta situación tan dura en la que estamos su merce, pero no encontramos nada, ¿cierto? Venimos con las manos vacías, con callos en los pies de tanto caminar y sin caer nada. Oye, tantos días y no encontraron nada. ¿Cómo que tantos días? Sí, señora, tantos días. Ay, su merce, si le dijeran. Eso fue algo extrañísimo. Nunca había pasado eso. Contame, pues, a ver tú. Contale, contale. Es que estamos así en mitad del bosque y eran como las tres de la tarde, así como está ahora. Claritico, claritico. Y no, y de un momento a otro empezó a ser oscurecerse y un pelo oscurecerse que no se veía ni pa' mía. Sí. Sí. Vení, yo te pregunto una cosa, Joaco. Sí. Pues, ¿por qué tenías la cicatriz tan cerrada y tan bien sabiendo que yo te traje ayer a Joaco a cada posada a Cloto? pues, ¿de qué estás hablando? Jómez, y yo llevo unos días, un montón de días sanándole eso. Oíste, ¿cómo que ayer? Sí, ayer. Ayer, pero si esto fue de varias semanas. Oigan, ustedes, que de verdad que estaban buscando por allá, por donde fueron. No, muchachos, creyendo en esas sabladurías de pueblo, así no se puede. Es que el cacique piquinita, hombre, es que una guaca se va a poner a buscar guacas. Ah. Pero yo, ¿qué? Sin sumarse. No me parecen, muchachos. Ahí sí, apá. ¿Vos crees en eso de los espantos? Mijo, brujas de lo que la vaina hay. Ah. Yo no creo en eso, esos puros cuentos de las viejitas del pueblo. Mijo, vea, eso ahí, coge ese banquito y le cuento una historia. Vaya para allá, hombre. Eh. Esta verra, acá, hombre. Ya vamos a ver. Este es capaz. coge ese banquito y le cuento mi historia. Aquí, apá. Oiga. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más jovencito, Don Tiberio estaba vivo en ese tiempo. Yo me acuerdo que el viejo pendejo ese, una vez estábamos tomando la cantina y no estaba borracho. No estaba tomando los traguitos, el viejo estaba ahí. Pero él me quería ver en la cabeza ahí con un negocio, quería tumbar. Entonces, resulta que en un momento o otro lo estamos peleando. Entonces, yo lo que hice fue sacar el machete porque yo ya le había botar la cabeza al viejo. Entonces, resulta que de una, lo primero que yo hice cuando me sentí ofendido fue salir detrás de él. Ese viejo salió corriendo de una, abrí la puerta de donde estábamos tomando y yo me paré detrás de él. ¡No me voy a coger y no voy a picar y te va a dar duro! ¡No me voy a dar! ¡Corre! ¡Sue puta de tu ojo esto! ¡Ay, Dios mío! Bendito. ¿Y esta gallina que hay aquí? ¡No! ¡Ay, Dios mío! No vaya a ser que esta cosa sea del muano o un bicho de esos. No, yo la suelto más bien. Yo me acuerdo que salí corriendo mentándole la madre cuando yo un momento o otro volteó a la esquina y cuando volteó a la esquina ya no estaba. Y lo que fui, lo que yo vi, porque yo me acuerdo que yo lo vi y no le estoy diciendo mentiras, me dijo, cuando yo lo vi y volteé a la esquina se había convertido en una gallina. Cerdas, una gallina de esas... Salió corriendo, mi hijo, si quiere que le diga. Corriendo, ¿y eso por qué, papá? ¿y eso se puede? Mijo, yo tengo entendido que él trabaja con los elementales, o sea, con la naturaleza. Los del bosque. Los del bosque y se convirtió en gallina. Cuando yo vi que se convirtió en gallina, ay, mi hijo, yo volví, metí el machete y dije, no, este más no. Este más no era. Y de una vez para la casa, mi hijo, y no estaba borracho. No. Mijo, entonces mucho cuidado con esas cosas. Vea, más bien, en vez de estar ahí perdiendo tiempo conmigo, más bien búsqueme el ternero que se me salió y me lo guarda en el corral y ahorita nos vemos. Le comió los pollos. Los pollos ya comieron. No le puedo volver a dar comida a los pollos porque me enferma. ¡Chapa! Bueno, mi hijo, hágale pues. Muchacho este hombre. A pesar que siempre supo cuál era su destino, nunca pudo superar el miedo para enfrentar a los seres de la noche y del bosque. Entre brujas, duendes, mitos y la búsqueda del tesoro de Pipintá, su vida transcurrió avivada por sueños y pesadillas. ¡Fiu! ¡Fiu! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Joaquín, Joaco. Joaquín, necesito la niña para el pocón. Mira que se me van a palmar los frízole. No, 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 mujer. Joaquín. Ay, no, que desespero con vos. Yo toda la vida trabajando y vos jodiendome la vida. ¿Qué carajada? Ay, no. Esos frízole también son para vos. Ya, no molestes más, pues, que ya. Ay, no, pero queda, pues. Ve, muchachos, miran a Joaquín. Asómese. Ve, ver, chico de puta va por la guaca. Vamos a seguirlo. ¿Oíste? El señor perdió ese sonro de Joaquín. ¿Vos no lo has visto? No, yo no lo veo, me Ramón. Preguntarle a Marujita a ver si de pronto lo vio. Marujita, de verdad. Hombre, Marujita. Maruja. De ahí, Maruja, que se hizo, hombre. No, no, no. Pero vale que no te lo ha visto. No, no, no podemos perder el tiempo. Eso seguro es que va por la llameando. Vamos, vamos, pues, hermano. Eso debe ser verdad. Eso ahorita no se alcanza. Oiga, pero qué hijo de madre calor. No, no, no. No, si eso sí tengo razón. Y no encontramos ninguna cascada. No, para nada. Oíste, pero es que ella se va sintiendo más. ¿Será que es que es esa candileja? Ay, no, 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 no. ¿Y vos sí sabes esa historia de la candileja? No. Una mujer que murió quemada por un incendio forestal. No, ni lo conté. Y manda oleadas de calor. Oíste, pero, Pacho, mejor solta ese machete. Que por aquí está de los arasquinos. No, yo lo escondo, yo lo escondo. Oíste, Pacho, que guardes ese machete. No tengo dónde guardar. Pero escondelos. Escondamos eso, suéltelo por ahí. Los movimientos están raros. Hasta estoy viendo por mantele, los troncos de los árboles. Porque ya no estoy ajustado. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Incontables expediciones se emprendieron para encontrar el tesoro entre cuencas y cascadas del río Cauca, Arma y Cartama o en los montes y desfiladeros por los límites de Aguadas, Salamina, Palparaíso, Caramanta y Támesis. Gran cantidad de colonos murieron y otros más desaparecieron en su búsqueda. Desmontaron bosques, secaron riachuelos, la nutrida arboleda quemaron y con ardorosa pasión el famoso tesoro buscaron y jamás se encontró. Las gentes murmularon que el tesoro de Pipintá estaba encantado. Era un verdadero espejismo que sólo la madre naturaleza podía dar razón de él y de todos aquellos que intentaron tapar. La tierra en estos momentos es como una olla a presión. ¡Está a punto de explotar! ¡Con esos ríos tan sucios ya ni siquiera puedo buscar a mi hijo! ¡Ellos merecen morir! ¡Ellos quemaron mi hija! ¿Qué les está pasando? ¿Ustedes no entienden que hoy vinimos a sentenciar y a juzgar a los humanos? ¡Ay no señora Branskin! Vean que yo todavía creí en usted. ¡Señor Branskin no me hace esto! ¡Señor Branskin por favor! ¡Señora Madremonte! ¡Señor! ¡No hemos hecho nada! ¡No de ustedes no hemos hecho nada! ¡Solo! ¡Nos yo estaba con estos cuatro desgraciados por acá! ¡Pero ahora sí la van a pagar! No, señora Madriamonte, pues usted que nos... ¡Oh, brumas fabulosas! ¡Vamos todas a cantar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Que esta noche es mágica! ¡Y la vamos a olvidar! ¡Alzamos nuestras totumas! ¡Y la próxima tomada! ¡Cállense! Es el momento de mi última sentencia. Señor Joaquín, usted quedará encargado de cuidar durante toda su vida el tesoro Pipita. No, señora Madriamonte, no me vaya a hacer eso usted. ¿Y ustedes, desgraciados? ¡No, no! ¡Nosotros no! ¡No! ¡No! ¡Se van a ir y cambia el resto de tu vida! ¡¿Qué?! ¡No! 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 Gracias.